El candidato al Consejo de Yopal por el Partido Alianza Verde, César Zorro, quien hace más de 16 años comenzó a construir una ciudad con el corazón, respaldando sinceramente a la comunidad. Siendo humanitario y transparente, ratifica su compromiso con la capital casanareña para trabajar mancomunadamente por su bienestar, desarrollo y progreso. César Zorro invita a los yopaleños para que en los comicios electorales de este próximo 25 de octubre se acerquen a las urnas marcando al Consejo de Yopal, Partido Alianza Verde, número 16.